Son más de mil los desaparecidos en las riberas de tres ríos que nacen del deshielo de las montañas rocosas y desaguan en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Cristina Navarro. Silvia, la Guardia Nacional ya evacuó a más de 14 mil personas y los rescatistas confían en que el número final de desaparecidos sea menos de dos dígitos. Las inundaciones en el estado de Colorado, en Estados Unidos, por el desbordamiento de los ríos Brain, Powder y Big Thompson, no cesan y con el pasar de las horas las labores de los socorristas toman mayor tiempo y riesgo para rescatar a los habitantes que aún están atrapados. Según cifras oficiales, ya son cinco los muertos, 14 mil 500 evacuados y más de mil desaparecidos. La furia del agua, la destrucción de torres de comunicación y los cortes de energía entorpecen la labor de la Guardia Nacional que fue enviada para apoyar a las autoridades locales y de los 15 condados, por lo menos a cinco no han podido llegar, por lo que no se puede determinar ni el número de personas ni su estado. Las personas de la tercera edad y en silla de ruedas han sido sacadas en helicóptero y llevadas a un lugar más seguro. Los organismos de emergencia han dicho que pasarán varios días para que las lluvias dejen de azotar a Colorado y que una vez esto pase, implementarán un plan de contingencia y los recursos necesarios para restablecer y recuperar lo que haya dejado en pie el agua y permitir de esta manera que los habitantes puedan volver a sus casas.